Hoy acompañamos a trabajadores de una de nuestras empresas contratistas del equipo de reducción y control de pérdidas de energía de ESA en sus labores para mostrarte cómo promovemos y garantizamos la implementación de protocolos de bioseguridad. En estos momentos nos encontramos en el municipio de Piedecuesta, realizando revisiones a los equipos de medida, instalaciones y demás elementos que forman de la parte de la medida con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma técnica y la calidad del servicio de los usuarios. Durante esta intervención nosotros tenemos que interactuar con ellos y es importante para nosotros aplicar los protocolos de bioseguridad establecidos por ESA y del TEC para el cumplimiento y garantizar la salud de nuestros colaboradores y las demás comunidades en general. Del TEC, consciente del valor que tiene la vida, ha estado presente y firme en la implementación de las medidas necesarias. Hemos y seguiremos comprometidos con el cumplimiento de los elementos de bioseguridad que permitan brindar espacios de trabajo sanos. Para ESA es un compromiso velar por el bienestar de sus proveedores y contratistas. Ellos son apoyo importante para llegar a tu hogar con buena energía. ESA, energía que une. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!